Tres organizaciones comunitarias de la comuna de Saavedra fueron beneficiadas con una jornada de recreación y esparcimiento aportados por la Municipalidad de Saavedra, actividad que consistió en un viaje a las termas enmarcado en el programa de mar a cordillera, participando de dicha iniciativa en la Agrupación de Cuidadores de Pacientes Postrados de Puerto Domínguez y Saavedra, además de la agrupación de mujeres que participaron de la elaboración del pescado frito de Domínguez y deportistas de la misma localidad. El año pasado tuve una experiencia con los adultos mayores que hicimos un programa de vacaciones para la tercera edad, ahora quisimos hacer un programa un poco más grande, dejamos los recursos incorporados dentro del presupuesto para el cual también no solamente traer adultos mayores sino también traer otras instituciones como los cuidadores de enfermos postrados que estuvimos allí el día sábado con ellos. La idea era darle vacaciones a la gente para que descanse, tenga la oportunidad de venir a conocer la cordillera, a conocer la nieve y a conocer también las termas y pegarse una relajadita que a todos los hace bien, así que en eso ha pensado el municipio junto al Consejo Municipal y por eso estamos haciendo estos paseos y estas vacaciones, ya la próxima semana estaremos con los adultos mayores de Domínguez y posteriormente con los adultos mayores de Puerto Saavedra, más adelante estaremos con los dirigentes y así sucesivamente podremos ayudar a algunas instituciones, también aprovechar de que compramos un bú que hace 29 personas que también podemos ponerlo a disposición de las instituciones cuando ellas quieran venir también a pasear y a darse una vuelta y una relajación en las termas. En una primera jornada, la agrupación de cuidadores llegó hasta las termas de Liucura, ubicadas camino Pucón-Caburga. Así, esta agrupación de madrugada comenzaba sus preparativos para emprender el viaje, aprovechar y disfrutar de las exquisitas aguas termales y hermosos paisajes de la zona lacustre, lugares que la mayoría de ellos desconocían. El viaje fue estupendo. El viaje fue estupendo. Sin ningún problema llegamos acá y las termas aquí están muy buenas, buenas. ¿Es la primera vez que he venido a este viaje? La primera vez que vengo se agradece totalmente. Estamos en esta agrupación que Dios nos dejó en las termas y gritó bonito. Le decía, es que todo bonito, todo lindo, todo muy lindo. Y yo casi lo meto para llegar acá. Me pareció fantástico el viaje, el conductor, todo buena onda, el recibimiento de los chefs, el desayuno, todo espectacular. No tenemos los medios para tomar esto porque esto es un relajo, un cariño que se les brinda a todas las cuidadoras de postrado. Y gracias al alcalde porque el alcalde nos hizo este regalo. Además contaron con un servicio de alimentación completo durante el día. Por ello se mostraron entusiasmados y aprovecharon cada minuto de lo que la naturaleza les ofrece. Y sacarlos de la rutina diaria que es como cuidadores de postrado. Siempre están bajo estrés, bajo algunas, sometiéndose a alguna cierta sobrecarga. Y lo ideal de esto es sacarlos de la rutina. Así que muy agradecido también del municipio por este apoyo fundamental hacia nosotros como trabajadores también de la salud que nos puedan colaborar también con este tipo de actividades. Programa financiado con recursos aprobados por el Consejo Municipal que contempla recorridos además de las termas a los ojos de Caburga y también recorridos por la comuna de Pucón y Playa Ancha de Caburga. Todo con el objeto de generar un espacio de distracción y descanso durante este invierno. De eso se trata, de que la gente se olvide de lo que hace diariamente allá en sus casas, en sus territorios y vengan a descansar acá, a pasarlo bien. También creo que el alojamiento también ha sido muy bueno y la comida también. Entonces yo creo que esa la gente la valora. Yo he visto que la gente está muy contenta por haberlo traído, es totalmente gratis para ellos y la idea es que lo pasen bien. El único compromiso con ellos es que ellos deben pasarlo bien, deben disfrutar de todas las cosas lindas que hay por acá por la cordillera. En una segunda jornada, deportistas y la agrupación de mujeres de Puerto Domínguez llegaron hasta el complejo turístico Pucón, donde fueron recibidos por el alcalde para luego realizar un recorrido turístico por la zona. Llegando la noche, pudieron disfrutar de una jornada de distracción con buena música y baile. Al día siguiente se trasladaron a las termas de Quimeico para disfrutar de esta iniciativa emblemática, ya que es una apuesta municipal que busca cumplir las expectativas de sus participantes. y lo parece muy importante porque todas las gestiones que hace nuestro alcalde y darle gracias a él porque sin las gestiones de él no podríamos salir a ninguno. A veces uno quiere salir pero no están los medios y muy buena gestión está haciendo. El viaje fue muy bueno, la estadía donde llegamos, la cabaña muy buena, todos conformes. ¿Qué más se puede pedir con un viaje así, excelente, buena atención, en el casino, en las cabañas y encima de aquí en las termas? ¿Qué mejor puede ser? La estadía es excelente, nos han tratado súper bien y el viaje, te quiero decir, más que nada gracias al alcalde por esto, ya que gracias a él estamos aquí. Esto era algo que nunca se había dado, o sea, lo que yo sé, jamás lo haya visto y agradecerle a él, porque aquí ando con mi gente que está aquí atrás y que va a estar muy gracioso. Andamos 10 aproximadamente de nuestro equipo. Finalmente se indicó que el programa buscó entregar un espacio de distracción para que las organizaciones de adultos y los jóvenes conozcan este atractivo turístico de la región. Al que además los beneficia del punto de vista médico por las propiedades medicinales de las aguas termales.